Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal. El video del día de hoy es del Fortnite, viendo las nuevas cosas que hay. Como pueden ver, esta es la pantalla de carga, donde salen, creo yo, la verdad, no sé, las nuevas skins que van a estar en el pase de batalla. Si no mal me equivoco, si no mal recuerdo, el moradito es el tío de Mais Morales, del Mires Molarillas, güey. Está el Doctor Strange, y los otros no tengo ni puta idea de quién sean, pero se ven mucho, mucho más decentes que las skins de la temporada pasada. Vamos a darle en empezar, güey. Bueno amigos, yo creo que vamos a reanudar la grabación dentro de prácticamente una hora. Ok amigos, estaba dispuesto a ponerme a grabar, hace una hora apague el Xbox y me faltaban 48 minutos, pero en realidad solo pasaron 10 minutos dentro de los servidores del juego, porque después de una hora me faltan 38 minutos de espera, y ya estaba bien dispuesto para grabar amigos, no puede ser, así que tengo que esperar otros 48 minutos. Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo gameplay, ahora sí, de Fortnite. Después de estar esperando prácticamente dos horas, ahora sí vamos a poder jugar, lo malo es que ahora no me salió cinemática, así que vamos a buscarla para ponernos en contexto. Quien me comenta te la come sin pretexto, es un crackster, no, no es cierto. Ahora sí, lo que me llamó la atención amigos, es esto de lo del pase de batalla, vaya. Oh, hay una mona china en el pase de batalla, güey, what the fuck, a ver, vamos a ver uno por uno, vamos a empezar sin construcción. Dice, combate total sin construcción, la construcción es historia, ahora la resistencia debe recuperarla. Lánzate con tu escuadrón y ayuda a los siete a descubrir el plan malévolo de la orden imaginada. Ah, what the fuck, güey. Bueno, este lo acabamos de ver, este es lo del pase de batalla y esto es del escudo, pero no entiendo ni puta. Ok, vamos a lo que es el pase de batalla para ver qué es lo que metieron. Vamos a ir uno por uno, a ver, primero vamos aquí, qué es lo del pase de batalla. Uy, una conejita, papá Lloyd, eh, se ve, se ve decente, se ve decente la skin, vean, estos son los accesorios nuevos, entre comillas, de cada skin. Ay, pendejo, me pasó muy rápido. En la página 2 tenemos al mamado, véanlo, aquí con su corte muy cano, un cola de pato, güey. En lo que es en la página 3 tenemos a la misma conejita, colores, uy, esta se ve loca, papá Lloyd, se ve loca, eh. Uy, miren, aquí tenemos a la pelirroja coqueta, güey, y otra vez al mamado. Acá tenemos a la morenaxa de Kexo, güey, ah, se ve chida, eh, se ve loca. Se ve incluso, ay, miren, como los que usan en mi escuela, los policías, ah, what the fuck. Ay, esta mochila de osito se ve, se ve genial, eh. Ay, aquí está lo que es la mona china, lo que venía esperando desde hace rato, órale, papá, lo ahí está en la página 8. Ay, mona china, color rosita, se ve perrona, güey. Y por último tenemos a lo que es el Doctor Strange. Únicamente en este pase van a dar 300 guajolotes gratis, igual que el pasado. Antes eran 400, ahora le bajaron 100. Bien, ahora vamos a ver aquí, mmm, algo así como una temática de las máscaras, pero este se ve más decente que el de las máscaras. Ahora acá en acceso, uy, güerita, güey, no, se ve mejor. Bueno, este con el paso del tiempo, próxima, uy, la skin del tío del Maiz Morales. Con esto terminamos de corroborar que a la skin de Grefg le hicieron con las patas. Aquí en tienda de objetos vamos a ver qué hay de nuevo. Tenemos el paquete de inicio, que yo creo que es el que voy a terminar comprando el día martes. Y vamos a comprar el pase de batalla el martes, amigos, así que esperen el video. A ver, vamos a echarnos una partida en lo que es el modo individual para ver qué tal. Lo que me gusta, lo que me gusta es la parte de atrás, ¿eh? Se ve como que, uff, uff, papaloy, se ve chulo, se ve chulo. Lo que me decepciona un poco es que no empezó con cinemática. A ver, amigos, vamos a ver qué hay de nuevo en el mapa. Oh, aparentemente el mapa sigue siendo el mismo, a excepción de algunas cosas que son, vaya, las que están en gris y con símbolos. Y hay unas líneas aquí de colores las que me están llamando la atención, ¿eh? Me están llamando la atención y no sé de qué sean, porque esta es como que morada, esta de acá es azul y esta de por acá es roja. Así que hay que ir a ver. ¡Oh, guau! Me sorprendió lo que es el globo aerostático aquí del camión. Vamos a ver qué misión. ¡Oh, mira, campo de entrenamiento! Pues ahora sí el mapa se ve más grande de lo que ya estaba. ¡Oh, miren! Aparece algo ahí, un escudito. ¿Qué onda? No me conoces, pero... Bueno, tenemos seis amigos. ¡Oh, miren, miren, miren! Aquí hay algo. La orden imaginada bloqueó la posibilidad de construir y vamos a recuperarla juntos. Hasta entonces tendrás que familiarizarte con ciertas maniobras terrestres. Ay, pues fíjate que no me afecta tanto que se haya quitado la construcción, porque la verdad estoy bien manco para construir. Con pero si puedo poner una pared. Y eso, eso, eso no es, este, pues vaya raro para mí el no poder construir o jugar sin construir. Luego me rifaba acá bien competitivo. Oigan, me acabo de meter y ya me pusieron de objetivo o algo, una cosa rara, amigos. Vamos a ver qué hay de nuevo en el mapa. Vean, por ejemplo, ¿ok? ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Esta arma está loca. Esta arma está loca, vean. Tiene como que, tiene como que una vista térmica. ¡Oh! Vean, y un escudo que se recaga. Un escudo que se recarga automáticamente, amigos. Eso sí es nuevo, eso sí es de otra onda. Oigan, hay cosas que volvieron, ¿no? Por ejemplo, estas son las que te avientas y te lanzan muy lejos. Ok, tenemos una... ¡Uy, esta! Oigan, esta arma es nueva. Bueno, perdonen, amigos, si algunas armas no son nuevas. O sea, son como que recicladas o no sé cómo llamarlo. De temporadas anteriores. Pero hay cosas que... ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué será? ¿Para qué servirá? Bueno, ahorita vamos a ir descubriendo con el paso del gameplay. Pero hay cosas que no recuerdo. Por ejemplo, algunas sí las recordaré. Algunas otras no. Ah, ¿para qué destruyo si ya no ocupo construir? Sí es cierto. La costumbre, carnal. ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Oh, ya veo! ¡Ay! ¿Vieron esa maniobra, amigos? ¿Vieron esa maniobra? ¡Ay! Ya iba a construir, amigos. O sea, no soy muy bueno construyendo ni editando ni nada por el estilo. Pero sí me servía para subir. Ok, acabamos de confirmar. La verdad, estoy botísimo, ¿eh? Estoy muy bot. Incluso para este modo de juego. ¡Ay! Llegó, llegó, llegó. Y no tengo un arma decente, amigos. Como para echarme un pui BP. ¡Ay! No inventen, amigos. La construcción me servía, aunque sea para hacer escaleritas. Ahora no se puede. ¡No! ¿Qué pasó? Descubrir ahí y vamos a intentar adaptarnos al nuevo meta del juego, que es sin construir. Miren, aquí hay otro globo aerostático. Ah, pues es donde... No, yo caí donde caí. Caí, pues por allá, ¿no? Ya no sé qué creer y en qué no, pero al parecer sí, los jugadores tryhards o la mayoría de gente que le gusta construir apenas recibe una bala, está diciendo que Fortnite se fue al carajo, todo porque dejaron de lado por un rato la implementación de lo que es construir. Mucha gente se estaba quejando de Fortnite que según ya está muerto porque quitaron la construcción. Yo siento que no está muerto. Está bien que metan diferentes cosas a veces, como que para variarle, para que no sea siempre más de lo mismo. Eso es lo que yo opino. Ay, me andaba ahogando, amigos. Esa es mi humilde opinión. Ah, bueno, esto todavía lo puedo seguir haciendo. ¡Oh, lo maté! ¡Me lo llevé! Oh, acabo de ver, acabo de ver que hay otra mecánica, que es como que brincar, o sea, hacer una especie de parkour. Acá vi en Assassin's Creed. No sé si... Si tenga como que un objeto así, algo como las spider puercas, o se puede hacer sin... Un tipo spider puercas. Ahorita lo vamos a intentar. No sé si lo vieron. Yo me percaté de eso. Ok, la estrategia nuevamente ha cambiado. Ahora es caer en lugares conocidos que obviamente ya conozco. Oigan, ¿eso es una pizza? A ver, vamos a ver para allá. Eso no lo había visto, amigos. Ese lugar no estaba... Ah, no, ya me acordé de qué lugar es. Olvídenlo. No es una pizza. Ahora como que los sonidos al caer son diferentes, ¿no? Son un poco menos escandalosos que antes. Oh, sí, Fortnite puso allá. Epic puso arriba aquí un cofre. ¿Cómo rayos voy a llegar al cofre, señor Epic? ¡Oh, me los chingan los dos! Me los chingan los dos, amigos. Les digo, es que ahora sí Fortnite ya se hizo más como que de habilidad. Lejos de como que ve a atacar bien pinche tryhard. Es más de habilidad, amigos. Se los digo, se los digo. Aunque claramente no todos van a estar de acuerdo conmigo. De hecho, me llama más la atención así un poco el Fortnite. Oh, miren, aquí hay un cofre. A ver si nadie me headshotea. ¿Cómo me llevo esta para largas distancias, amigos? Tampoco es como que... ¡Oh, miren! Hay muchos cuervos. ¿Los cuervos te matarán? No sé, pero los cuervos me dan un mal augurio. Me dan miedo. ¡Ay, que no se puede construir! Sí es cierto. Ya que me quería subir en cortinas al techo. Y ahora no puedo subirme en cortina al techo. Tengo que construir. Más bien, tengo que destruir. Sin obtener nada. Cambio, amigos. Rayos. Para ser mi primera vez jugando Fortnite. Sí, estoy horriblemente feo, güey. En el sentido de que, a pesar de que no sé construir, sí me tiraba un parote enorme el construir dos que tres estructuras acá todas chuscas. Pero ahorita, de momento, como que ya le agarré la onda. ¿Alcancé a ver una pequeña cabeza por allá? Ah, miren, ya lo vi, ya lo vi. Está allá, está allá. Ok. ¡Uy! Está tocadísimo, papi, está tocadísimo. Manco sí me mata, güey. Manco sí me mata teniendo yo más vida y más escudo que ese compa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¡Uf! ¡Uy! ¿Vieron ese movimiento? ¡Uy! No, 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 amigos. Acabamos de matar al objetivo. Ese skin sí era rara, ¿eh? Sí, se me hizo un poco inusual, ya que es como que era un caramelo, ¿no? No alcancé a ver bien lo que era. A lo mejor en edición me voy a dar cuenta y ya les voy a corroborar qué era. Y sí se me hizo súper, súper rara de verla. Esta nueva temporada sí siento que está innovando en algo. Tal vez no sea la mejor. A algunos muchos les podrá gustar, a algunos otros muchos les podrá desesperar. No lo sé, yo creo que ya es percepción de cada quien de intentar disfrutar de diferente manera el juego, ¿no? Porque, pues, por lo menos en lo personal sí siento que es algo nuevo, diferente e innovador. Que ahí han puesto esta cosa de no construir. Muchos unos cuantos están como que, what the fuck, men. ¡Uf! ¡Uf, papaloy! No, les digo, es que esto es cuestión de habilidad y de como que acostumbrarse en cortina a lo que son los nuevos, pues vaya, ¿cómo llamarlo? Los nuevos movimientos o la nueva temática del juego. Porque yo en mi vida, pues no sabía construir, como les comento, desde hace rato. Pero sí me tiraba un parote, hijo de la bollaba. Dos que tres. ¡Bestia! ¡Uf, papaloy! Todas, eh, todas. Todas y se me enfrió las patitas, amigos. No inventen, sí. Se está apagando mi computador, amigos. Espero que sí se esté grabando esto. Y les quiero comentar algo, amigos. Yo creo que va a haber un cambio, entre comillas, significativo aquí en el canal. Creo que dejaremos de lado un rato los gameplays del GTA y nos concentraremos un poquito en Fortnite. Porque siento que GTA V yo ya no tengo nada más que explotarle, amigos. Hijo de la bollaba. ¡Uy! Me mató. ¡Uy! No, pues no le bajé nada de escudo. Ya no hay nada más que se me pueda ocurrir que enseñarles en GTA V. Y guaya, están los mods. Muchos de ustedes me dirán, están los mods. Pero mi PC no es muy potente como para correr GTA V. Y más aparte, correrlo con mods. Y más aparte, correrlo en una resolución que se vea decente de acorde al juego. Y más aparte, grabar. O sea, ya sé exigirle demasiado. Bots contra bots. ¡Pelea de bots! ¡Pelea de bots! ¡Pelea de mancos! ¡Ahí está! ¡Uf! Pelea de mancos epicardamente picarda, papi. La verdad, este, desconfía de mí. Desconfía de mis habilidades para jugar, amigos. ¡Oh! Otra escopeta, otra escopeta. Escopetas got, eh. Ahorita las escopetas van a ser got. Y entonces el público en general se va a quejar. Y las van a tener que nerfear. ¡Oh! ¿Vieron ese movimiento que hizo palito de pescado? ¡Wow! ¿Cuál de onda? La gente se va a quejar porque las escopetas van a decir. ¡Uy no! Las escopetas están rotísimas, amigo. Hay que nerfearlas. Hay que nerfearlas. Y entonces las van a nerfear. Y entonces van a sacar otra arma que se va a hacer meta. Y entonces se van a también a quejar. Y van a decir. ¡No, no, no! Nerféenla, nerféenla. Y entonces va a volver a la construcción. Porque ninguno del público va a estar contento con las armas nuevas que van a meter. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé lo que les estoy diciendo. Ok, acabamos de ganar nuestras primeras 5 estrellitas. ¡Qué bonito que se siente bien! Vamos a ver qué nos podemos comprar porque actualmente somos pobres. ¡Oh! ¡Wow! Pudas cosas feas. En ese caso mejor escúpeme en la cara, Epic. Una de las nuevas mecánicas o cosas a destacar en cuanto a la jugabilidad. Es de que no podemos construir. Pero podemos brincar. O sea, una especie de parkour raro. Ayudarnos. Brincar un poco más. Usar las manos para algo que no sea agarrar un pico o un arma. Eso está muy guay. Eso por lo menos a mí me gustó. Aunque si la vez pasada las chaparritas God fueron mi dolor de cabeza. Esta vez lo siguen siendo. Con mayor razón porque ya no puedo construir. Está bien y está mal. No sé. No sé si sea una especie de experimento experimentoso. O sea, parte de la temporada. O sea, algo como para justificar qué tan malos son algunos jugadores. Como en este caso yo. Ahora sí yo me despido. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Les haya parecido curioso, mamalón, picardamente picardo. De qué, no sé. Sobre qué de Fortnite. Jugando como, no lo sé. Espero tener invitados especiales la siguiente vez que vayamos a jugar. Ahora sí, cámara, hasta luego. Adiós. Si te gusta, suscríbete, comenta y comparte. Deja algún comentario bonito. Y pues vaya, espero y apoyen ese nuevo contenido que va a ser de Fortnite. Hasta que salga el GTA VI. Ahora sí ya me voy. ¡Suscríbete al canal!